Y yo sigo, a ver, déjeme tantito la computadora para que me dé su opinión, permítame, recuérdeme su nombre. Librada, Librada Paz. ¿De dónde es originaria? Soy de Oaxaca. ¿Hace cuántos años vive en Estados Unidos? Pues más de 30 años. ¿Y cómo vio a la distancia esa guerra contra el narcotráfico que hoy, queda claro, nunca existió? Había complicidad. Exacto, exacto. Pues es que la verdad, imagínate, yo desde que yo tenía 15 años salí de mi país o de nuestro país. Entonces, pues realmente, pues en ese tiempo, pues o sea, no había media social ni nada. Entonces, realmente no sabíamos nada. No podríamos mirar. Escuchábamos que las condiciones estaban muy mal y todo, pero realmente no teníamos esa tecnología. Hasta ahora que realmente nuestro presidente López Obrador gana. Y entonces nos da la oportunidad de escuchar a él en vivo. Yo no se imagina qué tanto yo he aprendido lo que es México y lo que era México antes. Entonces, la verdad, yo realmente recomiendo a toda la gente que nos escucha que siga a López Obrador directamente. Así no tiene que seguir a usted si no le creen o a otros si no creen, sino que realmente hay que ir. Y como usted dice siempre, o sea, escuchan a otros. Que no me crean ni a mí a ojos cerrados. Exacto, exacto, que no me crean ni a mí. Exacto, esa palabra. Me encanta, me encanta seguirlo. Así que realmente eso es. Y estoy sumamente contenta de la noticia que estamos recibiendo hoy. O sea, ¿por qué? O sea, ojalá que siga pasando para más y para otros. Si el jurado dice que Genaro García Luna es culpable de ser un corrupto, de ser un miembro más del crimen organizado, uno se imaginaría que más cabezas tienen que rodar, que más personajes tienen que caer. Y definitivamente, definitivamente, si se mencionó Calderón, pues ¿por qué no, no? ¿Por qué no traerlo? Y realmente, wow, eso sí que sería otra noticia del siglo, diría yo. Entonces, o sea, ojalá que sí, ojalá que sí, la verdad, porque ha hecho mucho daño a México. Por eso es que la verdad, muchos de nosotros hemos emigrado aquí. Yo cuando yo estaba joven, cuando yo tenía mis 15 años antes de venir en este país, realmente era porque no había la forma de cómo vivir. Mis padres no podrían darnos educación porque no había dinero. O sea, no había la forma de cómo generar dinero, no había la forma de cómo ganar dinero. O sea, tenían que vivir de lo que apenas estaban sembrando para comer. ¿Familiares o amigos salieron huyendo en tiempos de Calderón por la violencia? Yo creo que sí, definitivamente, muchos, muchos. O sea, porque muchos dicen que tuvieron que llegar en este país a trabajar en el campo, a trabajar haciendo mucha labor, precisamente porque no había recursos para la gente poder quedarse en su país a trabajar. Librada, le agradezco mucho. Estoy a sus órdenes siempre. No, no, al contrario, siempre. Es un gran gusto. Y me encanta seguirlo. Así que síganlo, síganlo, por favor, porque él, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra que usted usa? Sin pelos en la lengua. Es el mero sin pelos en la lengua. Gracias, Librada. Gracias. Campeón, a ver, acércate, campeón. Vente, 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 vente. Recuérdame tu nombre. Rafael González. ¿Qué piensas de la decisión del jurado? Yo pienso que fue una decisión acertada porque ya eran muchos casos, muchos delitos a los que se le acusó. Y yo creo que se hizo justicia por bien para México. Bueno, me hubiera gustado que se hubiera hecho en México y no aquí, porque en México es donde tiene que pagar. Pero lo bueno, la justicia es justicia. Aquí también ya se le hizo justicia. Aquí se le juzgó. Y estamos felices por eso. Te agradezco mucho, paisano. ¿De dónde eres originario? De Hidalgo. Del estado de Hidalgo. Y ahora vivo aquí en Nueva York, aquí en el condado de Brooklyn. Gracias, estoy a tus órdenes. Gracias, viejo. Gracias. Véngase, señora. Venga, maestro. Véngase, véngase. ¿Cómo se llama usted? Carmen Paez. ¿Qué piensa de esta decisión del jurado? Estoy feliz. Estoy feliz porque al fin se está haciendo justicia para todos nuestros muertos, para toda la sangre derramada en nuestro país. Estoy feliz y falta Calderón todavía. Déjeme leer lo que dice su pancarta, que la sangre derramada de nuestro pueblo la pague con cárcel García Luna y Calderón culpables, dice la señora. ¿De dónde es originario usted? Del estado de Veracruz. Y me imagino que allá en Veracruz también muchos han sufrido esta guerra contra el narcotráfico que nunca existió. Muchos, muchos. Uno de los también criminales es Yunes Linares, que nos dejó a nuestro estado bien pobre, mientras que él bien millonario y con restaurantes en Miami. Le agradezco mucho, señora. Un gusto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues es la voz, la voz del pueblo, mi querido Toño, aquí a las afueras de la corte del Distrito Este de Nueva York, en donde pues siguen llegando más personas, siguen llegando más paisanos que quieren expresarse. Y obviamente lo van a hacer a través de las cámaras y los micrófonos de Sin Censura, porque no me quiero imaginar que, con mucho respeto, Daniel de Iturbide, que está transmitiendo aquí para Televisa, pues les vaya a dar voz y voto, ¿no? Definitivamente, Vicente. Vamos a ver la realidad de lo que ocurre en los medios de comunicación corporativos a los que no les importan los paisanos. Nunca nos han respetado acá en los Estados Unidos y prueba de ello es alguien como Jorge Ramos, quien en las pasadas elecciones presidenciales invitó a uno de los debates que tenía con disqueanalistas, al hermano de Jenny Rivera, faltándonos el respeto a todos los mexicanos de la forma más desagradable. Así son en Televisa, así son en TV Azteca, así son en Grupo Imagen, así son en Milenio, estos que nos han criticado y nos han cuestionado. Pero aquí, aquí el pueblo sí tiene una voz, este micrófono es del pueblo y es de ellos también, si en algún momento quieren aquí venir a cuestionarlos, si se atreven, son más que bienvenidos, querido Vicente. Y pues veo, veo en las imágenes cómo es que hay personajes en todas partes haciendo entrevistas, hay periodistas, reporteros hablando con, pues vamos con personajes cercanos al caso, o están dando simple y sencillamente su stand-up, no precisamente dándole la voz al pueblo de México, esa es la realidad, veo por ahí ese micrófono de Televisa que está disfrazado, ¿no? Hay que decirlo con todas sus letras, de lo tan quemados que están en Televisa, no les queda de otra que, pues simple y sencillamente cambiar su tipografía, su nombre. Y te quería enseñar, Vicente, si... Vinci.